¡Es una mierda! Hemos salido para buscar una vida mejor, una vida digna, una divina libre, hombre, pero que no nos tratan como servos, no somos servos, somos cubanos. ¿Qué está mal en la ciudad? Hay como un menosprecio por estas personas, como si no fueran décimos de la ciudad. Entonces no se toman las medidas que habría que tomar para garantizar su convivencia en buenas condiciones. O sea que estos operativos no pueden tener ese carácter, que hay que darles unos papeles para que realmente puedan vivir en condiciones dignas, porque si es una persona que va a 14 años viviendo en nuestro país, pues es evidente que tendría que tener regularizada su situación. ¡Un ser humano es ilegal! Que esta voz llegue por favor al gobierno de España, porque la nuestra no puede hacer nada, porque depende de ellos mismos. Por eso no pueden decir nada, ni quejar de nada, entonces lo haremos nosotros. ¡Un ser humano es ilegal! ¡Un ser humano es ilegal! Lo único que pedimos es que haya justicia por fin, que han matado a nuestros compañeros, queremos justicia. ¡Un ser humano es ilegal! 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 Gracias por ver el video